Antonio David Flores que también está pasando unos momentos malos de ver que su pareja Marta Riesco está en la situación que está, que esta chica no supera, que lo está pasando fatal entre sus despidos de los programas, estaba anunciado que volvía, ha vuelto, que no ha estado ingresado en una clínica. O sea, Antonio David yo creo que va a llegar un momento en que se va a arrepentir de esta relación que ha empezado con Marta Riesco porque todos son problemas y él no tiene su vida como para ir buscándose más problemas todavía, ¿no? La tenía muy tranquilita con Olga Moreno en estos aspectos que no habían tantas cosas ni tantos problemas, pero bueno, él sabrá, ¿no? Es su vida. Pero bueno, ahora acaba de recibir la peor de las noticias y es que todo apunta a que Antonio David se acaba de enterar de los sentimientos que tiene su hermana hacia Marta Riesco, su actual pareja sentimental. No hay ninguna duda de que estos dos personajes de la prensa social española no lo han tenido nada fácil, ya que desde el principio, pues como ya sabemos, su relación sentimental ha estado en tela de juicio, ¿no? Y han sido más los momentos malos quizá que buenos. Durante todo este tiempo, tanto Antonio David como Marta han tenido que luchar con todas sus fuerzas para defender su amor. Y aunque han estado a punto de tirar la toalla en varias ocasiones, a día de hoy, pues se ve que se encuentran todavía de momento, parece ser, porque hay quien ha dicho que también que Antonio David ya estaba harto y que al final que iban a separarse y que iban a, en fin. Pero por otro lado dicen que son felices y que están más enamorados que nunca, ¿no? Antonio David también se acaba de enterar ahora mismo de que la noticia de que su hermana resulta que no aprueba tampoco y su familia no estaría de acuerdo con la relación de con Marta Riesco. Hace pocos días que su hermana se ve que, Carismán es un YouTube, se ve que, bueno, hizo unos comentarios sobre Marta Riesco y sobre que estos comentarios no le gustaron a Marta. Y él, pues le contestó a lo que había dicho Marta, pues la sorpresa fue que a Carismán lo sigue la hermana de Antonio David Flores. Y en vez de apoyar a Marta, ¿qué es lo que hizo? Pues que apoyó a Carismán, ¿no? Entonces esto deja bien claro la situación que hay entre la familia de Antonio David Flores y su pareja Marta Riesco, ¿no? Todo también tras la ruptura de con Olga Moreno, muchos decidieron posicionarse al lado de Olga. Pero lo que nadie esperaba era que la familia de Antonio David Flores no terminara de congeniar con la comunicadora, ¿no? Antonio David Flores no se lo puede creer y lo que menos esperaba era que los trapos sucios de la familia fueran a salir públicamente. Y es que tras el último conflicto que ha tenido Marta, todo apunta a que la hermana de él es guardia civil ya ha tomado partido en esta nueva polémica. Un usuario de Twitter desvela que después de todo este tiempo en silencio, la familia de Antonio David ya no se esconde. Y es que tras repasar el último directo de Carismán, se ha dado uno cuenta de la posible enemistad que se podría haber gestado entre Marta y su cuñada. Y según ha recordado esta persona, Carismán, que este joven ha sido muy duro y crítico con Marta en su último directo. Y lo que ha provocado es que la familia de Antonio David haya decidido pronunciarse públicamente. Si nos fijamos en la caja de comentarios de ese directo, lo primero que aparece es un mensaje que María Auxiliadora Flores Carrasco, hermana de Antonio David, pone y dice, Y aunque todo el mundo esperaba un mensaje de apoyo, nada más lejos de la realidad. La hermana de Antonio David Flores no se lo ha pensado dos veces, pues a la hora de posicionarse al lado del influencer en vez de la que sería su cuñada. Marta que criticaba directamente a Carismán y María Auxiliadora apoya a Carismán públicamente. Esto ha desvelado que no hay muy buena sintonía entre cuñadas y como que la familia de Antonio David, como puede ser que seguramente no estén a favor de Marta Riesco. La hermana de Antonio David no ha dudado en mostrarle públicamente todo su apoyo en esta nueva polémica, diciéndole, tranquilo, Cari, tú eres grande. Eso apoyando sobre Carismán, que hacía el comentario sobre Marta Riesco. Y pero por si esto fuera poco, pues la cuñada de Riesco vuelve a pronunciarse posteriormente y asegura que a pesar de que lleva mucho tiempo aquí y no le gusta escribir, esa noche sí que le apetecía hablar. O sea, como dando a entender que es seguidora de Caris, pero que no solía escribir, pero que esa noche, pues como diciendo, te doy mi apoyo a ti en vez de a Marta Riesco. Esta contestación pública de la hermana de Antonio David Flores haya decidido romper su silencio, nos dejan bien claras, pues las ideas que tienen, ¿no? Y tras ver todas las pruebas de varios usuarios de Twitter han decidido pronunciarse y diciendo en mi opinión confirma la mala relación, crónica de una ruptura anunciada. Iban escribiendo pues algunos internautas, ¿no? Otros, en cambio, han decidido apoyar a Marta y no se han pensado dos veces a la hora de poner el foco de la periodista. Sin defender a Marta, no tengo ninguna duda de que ha hecho todo lo posible por agradar a la familia de Antonio David. ¿No será que alguien está envenenando a su familia contra Marta? Esto es lo que han dicho algunas otras seguidoras de Marta Riesco. En fin, ¿vosotros qué es lo que opináis? Dejadme comentarios, dadme gustas y suscribiros al canal. Y os espero pronto.